¡Sugar! 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 ¿Le encontraste, papá? ¿Le encontraste? Yo lo encontré ¿Y qué pasó? No ve que el choco me lo venía ¡Ay, choco! Si o no habías cansado el rayo, si lo cansé No, pero no como Sugar Mira, mira, aquí me... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el remedio de ustedes ¿Dónde cae para atrás, papi? Se va a buscar acá, ahí ¡Ah, marica, mío! ¿Y yo qué le está diciendo? ¡Ay, se le pasó! ¿Qué haces, marica? Cuidado acá, hermano Tanto marica que hayan atrás de mí ¿No lo vienes como la Johanna? ¡Ahí está! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡No veo nada! Y ni va a haber nada, creo Y yo iba atrás, mire, ve Y nosotros sentimos que nosotros había caído Pero es que sí llegó como una chispa de nosotros Como casi nos cayó así Esto es que sale el... Toma ¡El más, más demostrado! Solo llegó casi el impacto Es que yo sí sentía algo en la cabeza Sí, es que se siente chispa La electricidad se sintió Definitivamente sí nos llegó algo a nosotros Lo suman en dos Y el átomo sí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jaja, ja, 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 ja! ¡No, no eres tú! ¡Hija, ja, ja, ja! ¡Tamá! Mira, satélite no nos avisó nada, mire ¡No te ayudan las grandes, ahora, po! ¡Como no! El radar dijo que va a llover fuerte No, exacto dijo ¡No, el samo! ¿Qué ha visto aquí que dijo que va a hacer una tormenta eléctrica? ¡¿No puede eliminar, muño? ¡Ah! ¡Creemos otro! ¡Ah! ¡Cuatro ojos para que le enseñé ahí ni nuevo a ver Yo no salí en ese video, se vio por lo que yo no le dejo. Ah, la verdad es que, la verdad es que, la verdad es que, vaya, cuando andamos así, estamos expuestos a que nos caiga un rayo así, ¿verdad? Y más, y más cuando subimos allá a la terraza y está viviendo una tormenta así, pero fíjense, si pasara un día eso, digamos, que subiéramos a la terraza. Y cayera un rayo así, cayera hijo, cayera un rayo así, cayera, 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 y siquiera, mire, y siquiera un gran huevo, pero siquiera quedara la cama y quedara el huevo así. A ver, imagina, quiere que quede la cama y que nosotros quedemos calcinados, a ver, un rayo cae en la casa, desde que está la televisión, se quema y todo, en raro va, se fue el coco, pero quedó espalmado este mismo. No, pero, ay, no, ya va a estirar a todos, tiene miedo a la muerte. Vaya, pero vamos primero entonces, andamos a comentarla, yo no sé, andamos ahorita. Y miren, fíjense que, solo aquí llovió, miren, en la parte cabal de abajo, nosotros estamos. Miren, 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 allá se puso la tormenta. O sea, es que aquí hasta se puede hacer una tormenta. Solo en la parte de aquí de abajo, de Huachapán, llovió, hizo un sonate. O sea, es que aquí arriba de la terraza se puede formar una tormenta. Usted. O sea, es que aquí llovió, nada más. ¿Por qué lado se amaba esos tiempos? ¿Ya? Porque usted dice que solo en esa parte funcionaste, se va a llover, pues es que se formó la tormenta. Y no te diste cuenta en Cancún, porque aquí estaba la lluvia, pero en el sol, y aquí está la lluvia. Para entenderte, a vos cuestas la tercera. No, no, dijo. Ve que sí es fuego, ve que sí es fuego, ya vio, ya vio. Eso no es fuego. No, ya vio. Eso no es fuego. Pero cree que son tantos, tantos rollos que cayeron ahí. Viejo, es fuego, pero yo siempre me voy a poner aquí todas las noches, yo no veo eso. Vaya, ajá, vaya chivo, ajá, es fuego, va. Sí, es fuego, ajá, es fuego, es fuego, vaya. Entonces la pregunta es... Ahí nomás es. ¿Dónde está Chiquimán? ¡Chiquimán! ¡Chiquimán! ¡Ay, no, vio, por alto! ¿Cómo están? ¡Venga, ya! ¡Chiquimán, venga! Uno por uno es mejor. ¡Venga, ya, 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 todo junto! ¡Chiquimán con la de las niñas, vaya! ¡Cállense! Pues la miren, esta tormenta que pasó aquí, miren, por eso que estaba eléctrica, miren, todos esos son los rayos que descargó. ¿Cuál es de nosotros? ¿Cuál es de nosotros? En negro se ve. Así como, mira, de, 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 como, como negro, negro es cuando pasa más fuerte una tormenta eléctrica. ¿Y cuando está gris, gris? ¿Y cuando está gris, gris? Sí, ¿cuál está? Ah, chiquimán, pasa ahí por favor ahí con su novia la... Ah, ¿qué novia, amor? Ah, como, como, ¿sabe qué? Yo ahí sale el videollamada, y viene y le digo, hola, chiquimán, ya me está acosando, le jola, le dije, ¿no? ¿Mire, Messi, Messi? ¿Te acuerdas la primera vez que llegamos, cuando andábamos recogiendo a NaNova? Como estaba solterito, ahí estaba con todo. ah, no, no estaba capaz, estaba uncomando yo le decía, besémonos y el bien, bien, llegaba y me decía nos besamos tres veces y nos voy a decir que no con el diablo si, diablo si nomás, nomás sacaron por todo el video y venía, así hasta me va hablando Vamos a contar la historia de Chiquimamba, la primera vez que llegamos que lo conocimos ahí en Chocomil fue cuando fuimos a recoger a Nano que venía deportado, entonces Chiquimamba no lo conocíamos nosotros a él, él nos conocía por Tik Tok y por los videos, pero también nos seguía en Tik Tok porque en ese tiempo estaba bastante activo en Tik Tok, entonces en ese tiempo Chiquimamba pues si andaba ahí, estaba solterito, estaba soltero Chiquimamba espere, 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 la primera vez estaba soltero, es que no, ajá, la primera vez Chiquimamba estaba solterito, ya andaba, ajá, y solo porque estaba en el trabajo es que fueron, ajá, pero nomás se terminó de grabar detrás de una palmera, como iba, pero resulta de que allí hicimos un Tik Tok con Chiquimamba y conoció al amor de su vida, ajá, es que, ajá, acabá, y grabamos un Tik Tok con él y recomendábamos la cuenta de él para que lo fueran a seguir, porque llegaron los mil suscriptores y pudiera ser en vivo y ahí llegó la vida de Chiquimamba a ver, pero la primera vez que llegamos, la primera vez que llegamos, la primera vez que llegamos, Chiquimamba era un hombre soltero, pero la segunda vez que llegamos, Chiquimamba era un hombre comprometido, y por eso que nosotros no queríamos ser ni yo, ajá, no queríamos abrazarnos, ni nos recuerdo, nada, nada, pero mamá, no se vaya, mira, qué raro, eh, ¿tenes novia?, ¿tenes novia?, ¿tenes novia?, pero porque me estaba diciendo que fueramos de las niñas, ¿no?, V ¿Cómo va a ir la cosa con su vida, Chiquimamba? Chiquimán, ¿cómo va a ir la cosa con su vida? Ah, va bien bonito Va bien bonito Hay planes ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Chiquimán Chiquimán ¿Qué es Chiquimán? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? No le traigan al hombre, hombre Están bayonqueando, los mariconadas son ustedes Este, ajá, Chiquimán ¿Hay planes de boda y todas las cosas? No No, ya no ¿Y entonces? ¿De dónde es ella? ¿Es de Chapilandia o es del Sabor? No Mexicana Ah Capeles gringos, obviamente No, no te verás ahí en la chiquimán Casi no se le nota, hombre ¿Por qué va? No ¿Tiene que ver? ¿Alguien ya la decís? No ¿Tiene que ver? No, ya está bien ¿Es por amor o por papeles? Por papeles ¿Para amor? ¿Tres puertas? Sí, es por amor Ahí está, ahí está ¿Es para México o es para Moro? Por amor Es que es de México diferente a que tenga papeles de allá Es de México pero en Estados Unidos Obvio Y Chiquimán, cuando ella llegue a Guatemala a ver la Oce va a venir también aquí a ver la plaga Pues primero dio, sí, dice, si trae bastante tiempo Ajá, más o menos que mes, diciembre ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, en julio ¿El otro año? El otro año Vuela tanto, vamos a esperar Le acaban de dar los papeles No, pero ellos no tienen nada que ver Y ahorita está peleando su permiso para salir del país Ah, la gringa, la pena Ah, ok, entonces Ah ¿Cómo ella me quiere pelear a mí? Ah No, 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 no Ya ve que los finitos somos aquí Tiremos Llegan Llegan Tranquil Me van para aguate nada más No, no, no Y para allá A Ahí, ahí 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 Como decía? Ay vivencia! Ay! ¿Cómo lo decía? Como decía? Como decía? Jajajaja Oye! Es que está mandilado? Rrrrrr! No es que no es mandilado, que esté... pero oficialmente son novios oficialmente sí o sea usted la presume y ella la presume la presume, quiero ver Este hombre no le sacan un beso ¿Qué? Un beso, un beso Yo le daba un beso y después le dije Es el soler No le dije Antes de venir Ya esta Ya esta